Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Aguerre, soy responsable de compras de Establecimientos La Negra. Establecimientos La Negra es una empresa de origen familiar, familias siempre relacionadas al campo, más de un siglo de trabajo, y La Negra en sí es una empresa que empezó en la década del 60 a funcionar como una empresa agropecuaria en sí. Se dedica a la ganadería, agricultura y forestación, criador de Angus, y en base a su producción agropecuaria es que se empezó a implementar el Feedlot. Dentro del Feedlot estamos tratando de aplicar nuevas tecnologías, una de ellas son los antirrayos, y bueno, googleando opciones apareció la tecnología CMCE, vimos unos videos de Industria Verde y de Nación Agro, y a partir de ellos se tomó la decisión de implementar esta tecnología en nuestro Feedlot. Está ubicado en General Villegas, y bueno, fundamentalmente la decisión se tomó a través de los videos que vimos y de los resultados que se obtuvieron.